La policía espera un incremento de la violencia en los palomares de Casavalle luego de que anoche aparecieran sin vida en una vivienda de la zona dos jóvenes de 19 años, uno de ellos líder de la banda narcotraficante Los Chingas. Se trata del hijo de la llamada gorda Mónica que lideró la banda narcotraficante en combate contra otra banda de la zona apodada Los Camarás. Pero Los Chingas se vieron casi desarticulados cuando la mayoría de sus integrantes cayeron en prisión. Pero hace unos días un grupo importante de esta banda de la periferia recuperó la libertad. Tras la salida aseguraron cobrar venganza contra el otro grupo criminal. La agitación que provocó este aparecer de Los Chingas puede estar en el origen de estas muertes que van camino para ampliar la lista de los llamados ajuste de cuenta que son la mitad de los cerca de 400 homicidios anuales y que aún van en aumento. Si como sucede luego de cada ajuste de cuentas viene el siguiente pase de factura, lo lógico indicaría que en los próximos días Casavalle sea noticia con nuevos homicidios. Gracias por ver el video.